Y es turno de nuestro Bob Marley. Bob, ¿desde hace cuantos años atrás te interesa este mundo de Rastafari? Bueno, en la cultura de Rastafari llevo unos 4 o 5 años, por ahí. Fue un despertar, de pronto nos llega a todos el momento de conciencia en la demencia y dejar atrás lo que nos hace mal y crecer como persona. Muy bien, vaya posición Bob Marley a seguir creciendo como se ve, como artista. Él nos va a cantar el día de hoy, Get Up, Stand Up. Vamos a recordar a la original. Get Up, Stand Up, con ustedes Bob Marley. Yo soy Bob Marley. Get Up, Stand Up, Stand Up for your right. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!